¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a su programa TASED! ¡Qué gusto tenerlos otra vez con nosotros! Yo soy Paulina Arredondo y seguimos en nuestro recorrido de restaurantes por la ciudad de Houston. El día de hoy por fin tenemos el gusto de estar dentro de uno de los mejores restaurantes de la ciudad llamado Ambrisa, restaurante de comida típica mexicana, pero no se centra solamente en una cultura, sino que tiene platillos de toda la república. Acompáñenme a conocer un poquito más del lugar y ya está el dueño, Julio García, esperándonos. Y ya estamos aquí en Ambrisa con los dueños Amber García y Julio García. Muchas gracias por habernos recibido el día de hoy. Y bueno, Julio, quiero preguntarte, ¿cómo nació y cómo surgió el contexto del restaurante de Ambrisa? Siendo de México, obviamente, siempre hemos tenido el sueño de abrir algo más auténtico, más no Tex-Mex, que no fueran las paredes rosas y llenos de sombreros, sino más auténtico, más refinado. Claro que sí, y además la mezcla de colores. Veo que todo el lugar es muy colorido, es como que muy alegre, la música es muy viva. No es lo tradicional, no están ofreciendo el mariachi que te encuentras en todos lados, los sombreros. ¿Por qué? ¿Cómo es que decidieron darle este giro? Obviamente es una, queríamos algo más fresco, un restaurante mexicano más desde el diseño hasta los platos mismos, las bebidas, fresco. Nuestro producto, no tenemos congeladores, por ejemplo, todo lo hacemos tres. Todo lo preparamos al día, nuestras margaritas, por ejemplo. Todas las mañanas exprimimos el limón, la lima, el jugo de naranja, todas las mañanas. Y lo mezclamos con nuestros ingredientes. No tiene ningún tipo de preservativo, químico, un mix, no tiene nada de eso. Todo esto. ¡Wow! Si buscan frescura ya saben a dónde venir y te tengo que preguntar, ¿y las tortillas? ¿Qué tal? ¿Se hacen aquí? ¿Las traen? Porque nunca va a ser lo mismo una tortilla de México que una tortilla aquí. Pero tú ofreciendo frescura y calidad, ¿qué pasa? Pues obviamente fresca, todas las tortillas. Yo fui a Oaxaca antes de, a un pueblo en Oaxaca antes de abrir el negocio y con mis tías, me acuerdo perfectamente, estaban sirviendo sopes con la masa fresca y ayudándole a darle de comer a los niños de la escuela. Obviamente esa receta nos la trajimos para acá y hacemos las tortillas con esa receta, con esas masas. Tenemos una máquina que nos permite hacer las tortillas de harina también frescas al momento. Así, Amber, me gustaría preguntar también. ¿Crees que, en América, ¿qué significa mexicanas? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo se ve? ¿Susas algo? ¿Realmente te gustan? ¿Esas algo? Me encanta. Como Zulia dijimos, queremos comer comfort food. Queremos que todos lleguen a venir aquí, se sienten, 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 se sienten. Absolutamente. ¿Qué es la atmósfera que quieres ofrecer a los clientes? Cuando llegan, es muy diferente de lo que están viendo de la visión de los clientes. ¿Qué quieres ofrecer a ellos? Sí. Quiero que ellos tengan divertido. Quiero que ellos ven aquí y sean sociales. Quiero que ellos siten en la barra, siten en las tablas de comunidad y interactúen con todos. Solo que tengan un buen tiempo. Sí, al menos estoy teniendo un buen tiempo hasta ahora. Y bueno, también tenemos el área de la barra, en la cual, ha sido contada que Amber es muy bueno preparar coqueteles, así que estén con nosotros, y vamos a ir a la barra y hacer algo. Julio, platícame de cuáles son tus platillos favoritos dentro del menú de Ambrisa. Creo que tenemos una selección bastante grande. Es comida más cómoda, confortable, enchiladas, tacos, hechos con las tortillas hechas de mano. Pero para mí, de los que me gustan más, me encanta la carne. Entonces, hacemos una titanbiqueña, y en lugar de hacerlo con filete, con un filete regular, lo hacemos con un ribeye. Le ponemos una enmolada, una enchilada de mole con frijoles refritos, guacamole, y los frijoles maduros, con un poquito de crema, y quedan espectaculares. Tenemos un, lo que le llamamos nosotros, un tamal abierto. El tamal abierto, tiene abajo polenta, que asimila la masa del tamal. Le ponemos una pierna de puerco, cochinita pibil, con las cebollas moradas. Espectaculares. Si no, obviamente, una hoja de tamal. En México, en el DF, esto lo ves muy seguido. En todas las esquinas, tienen los carritos con su maíz. Lo sacan y le ponen un poquito de mayonesa, un poquito de queso fresco, un poquito de tajín. Queda espectacular. Algo muy simple, y la verdad que aquí, los clientes lo consumen bastante, bastante, la verdad que sí. Y tenemos una, lo que nosotros le llamamos una campechana, que es esencialmente un cóctel de mariscos. Y le ponemos aguacate, con calamares refritos arriba, un poquito de jugo de naranja, salsa tabasco, salsa ketchup, y igual muy, le gusta mucho a la gente. Oye, yo veo que haces mucha mezcla de sabores, como que has metido, en algunos platillos has metido más cítricos, o si es la carne, no dejas solo la carne, la acompañas de una salsa que sea muy tradicional mexicana. Esto, ¿por qué? Porque creemos que cuando venga el cliente pruebe, no pruebe una sola cosa de México, sino que tenga la experiencia de varias cosas. que es la carne. Pues estamos aquí y escuchamos todo lo que el dueño tenía para contarnos de los platillos, y ahora hay que escuchar la versión de los clientes. Hola, señorita, ¿cómo están hoy? ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿puedo estar con vosotros? ¿Puedo estar con vosotros? ¿Puedo estar con vosotros? ¿Qué piensas de la comida, la lugar, la música, todo lo que te piensas? ¿Puedes recomendarlo? ¡Absolutamente! La comida es fresca, la atmósfera es muy light, y es divertido, y es invito, y es muy agradable. Es muy agradable. Las porciones son muy agradables. Yo estoy definitivamente volviendo. Este fue mi primera vez, y estoy muy sorprendido. Bueno, gracias por su tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya vinimos a dar hasta la cocina, y estamos con el chef Antonio ¡Hola Antonio! ¿Saluda? ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, aquí mira, trabajando, y duro. ¡Y duro! Y nos va a enseñar a hacer tortillas y muchos platillos más. Gracias por ver el video. Hola, te invito a compartir la experiencia de lo fácil que es comprar tu casa. Soy Elvira Silva, tu agente de confianza y conmigo está aquí una familia que les podrá compartir un poquito más de lo fácil que es adquirir una casa. Bueno, fue una sorpresa muy grande el haber tenido la respuesta del banco ya que en su momento creíamos que iba a estar un poquito difícil la aprobación debido a ciertas circunstancias. Pero al final de cuentas Dios es grande y nos concedió la gran dicha de tener nuestro hogar. Bueno, mi experiencia con Elvira fue muy grata. Nos tardamos mucho en dar este paso porque creíamos que era difícil y que tal vez no íbamos a ser aprobados, pero no fue así. Y realmente el proceso es fácil y siempre Elvira busca la forma de ayudarte y la forma de lograr lo mejor para ti. Muchísimas gracias. Entonces si desean comprar o vender casa estoy a sus órdenes. Mi información está aquí y recuerden que soy Elvira Silva, su agente de confianza. Sí, la vida es así. Van de sorpresas, van llena de dudas. Buscamos respuestas siempre. Y cuando surgen las preguntas acerca de lo más importante para ti, nosotros estamos ahí para resolverlas. Porque para nosotros lo más importante es tu tranquilidad. Elvira Silva Hola, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Y hoy estamos en otro segmento de Taste It en Andalucía, en Midtown. Y bueno, estamos en uno de los mejores restaurantes de la ciudad de Houston. Para mí es un honor presentarles a empresarios mexicanos y dueños del lugar. Don Marcos, que lo tengo aquí de este lado. Muchas gracias por venir a este lugar. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. Y bueno, estamos padre e hijo. El señor Julio García. Un gusto poder estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por abrirnos las puertas de este lugar. Y bueno, señor Julio, cuénteme qué es lo que usted quiere ofrecer como concepto de Andalucía. Lugares de tapas en general. Puede haber muchas. Las recetas pueden ser muy similares. Pero el lugar tiene que tener un sabor. Tiene que tener algo que es lo que usted quiere enseñar al público. ¿Qué es eso? Para nosotros creo, Paula, es el flamenco. El flamenco que es el alma de España, es el baile popular. Y eso lo mezclamos con muy buenas sangrías. Nosotros ganamos mejores sangrías 2016 a través de Houston Press. Y obviamente creo que últimamente es muy popular porciones pequeñas. En lugar de venir a comer un plato grande, vienes y te comes dos, tres apetadas de tapas. Con sangría, flamenco y creo que estás en otro nivel. Bueno, don Marcos, cuénteme en esta empresa que comparte como socio con su hijo, ¿qué puede decirme usted del desempeño del señor Julio y de cómo es trabajar en familia? ¿Sabes qué? Me la pones bien complicada. Pues iré a criticarme a mí mismo. No, porque la verdad, lo que se dice siempre, ¿no? No es porque sea mi hijo, pero cuando lo vi llegar a este país hace 20 años, yo creo. Igual de delgado, ¿eh? Pero apenas se podía cargar una charola en donde estaba trabajando anteriormente. Apenas, así de flacucho. De veras, de veras, de veras. Pero ahora lo veo como un roble fuerte. No físicamente, porque él es delgado, pero es fuerte de por sí. Pero en inteligencia, en sabiduría, para mí no hay mejor empresario en Houston que Julio García. Qué honor escuchar esas palabras de su padre. Y ahora yo quiero repetir la pregunta. No, no, pero algo más original, ¿eh? Señor Julio, ¿qué puede decir usted de su padre, que supongo que fue inspiración y ejemplo para hoy poder estar en donde está? Y dirigiendo uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Gracias. Hoy para mí, mi papá cada vez que me ve me pone regañadas, pero sí de aquellas. Entonces, creo que nadie lo hace y mi papá tiene la fortuna de que trabaje conmigo, que trabajemos juntos. Y obviamente me dice las cosas como son. No me cubre nada, ¿no? No, de mi padre yo aprendí a trabajar. Yo me acuerdo, él trabajaba todo el día, todos los días. Entonces, creo que afortunadamente y desafortunadamente, eso es lo que le aprendimos a mi papá, a trabajar de sol a sol. Y se nos complica, de verdad, en ocasiones, tomarnos un poquito de tiempo de descanso. Creo que es ese trabajo tan largo que nos ha dado la oportunidad de ser empresarios, de hacer más, de construir más, de emprender más y tener más negocios. ¿Sabes qué es importante, perdón? Que cuando tú das lo que sabes, porque yo algún día nos va a pasar algo. Pero lo que tú sabes, tienes que enseñarlo. Y creo que Julio ha hecho lo mismo. Él da económico, alimento y todo lo que sabe. Y eso, la verdad, alguien lo premia. Entonces, yo creo que en este mundo venimos a dar y no a recibir. ¿Cuál es su legado con su familia y para con la gente que visita Andalucía? Mira, siempre tratamos de darle lo mejor en lo que es servicio, calidad. La comida, sabes que es lo básico. Pero yo creo que siempre con el empleado, dar su 100%. Todos los días tenemos, miren con ellos, su spreadsheet, donde decimos, den todo lo que den, todo lo que puedan. Y yo creo que para mí, si tú das, algo recibes. Y hemos dado todo desde 20 años, dar y dar y dar y dar y dar. Y hemos recibido lo que creo que merecemos. Pero seguimos dando más y mientras más demos, más vamos a recibir. Bendiciones de Dios. Bendiciones de Dios. Nunca mejor dicho. Vamos a un corte comercial y por favor quédense con nosotros porque volvemos con más y con los mejores platillos de Andalucía. ¡Move Money! Yo soy Ángel. Yo soy Paulette. Y yo soy Max. Y estamos muy emocionados porque próximamente se nos ha dado la oportunidad de trabajar con... America Digital Productions. ¡Woo! Así que muy pronto nos van a estar viendo todos los días y podrían vivir con nosotros. Las maravillosas aventuras de una familia imperfecta. La familia pooreros de la familia permanecuada. Deliós aventuras de unidad. El poder humano es el avión. Estoy muy pronto nos van a estar viendo elnios aventuras de unidad. Algo es unidad de comunidad. Lo que neighboringamos, ¿verdad? Es malviendo todo estos días, hasta que estarçoando imágenes naturales. Y los det trustedes. Que se loяли en el desayun destinations y bigayas se le alabanz picpe. Las maravillosas aventuras de temas. Es quick sense en el día. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nosotros les enseñamos a los bailarines de flamenco. A ver, unos pasos, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? 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 La casa del loco. ¿Qué? 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 Y juraba que su vida se había acabado. Uy, me cortaron mi dedito. Uy, un bracito. Uy, imagínense. Yo me moría de miedo. No solamente no tenía trabajo. Estábamos en un país diferente. Mi morra estaba a punto de parir y me faltaba un pedazo de dedo. Todo pasó por algo, mi amor. Al tercer día, con todo y sin dedo, conseguiste un trabajo. Ya sé. Empecé a trabajar y fue en mi primer día de descanso que a esta mujer se le ocurrió entrar en la labor de parto. Se me ocurrió. Cuando nació, yo esperaba sentir el momento mágico. Esa conexión infinita madre-hijo. Pero la neta, entre la placenta y Max, no había quien irle. Pasamos de ser unos hippies que vivían en las montañas y que se la pasaban teniendo fiesta todos los días. A convertirnos en responsables padres de familia. Solos, con un bebecito nuevo y sin nadie que nos tirara un paro. Nos mudamos a un apartamento que estaba completamente vacío. La primera semana la pasamos sin teléfono, sin internet, sin cama, sin cuna. Básicamente lo único que teníamos era pañales y leche. Nuestros muebles literalmente eran una caja de cartón y pedazos de cosas que encontrábamos. Dormíamos en la alfombra. Cocinábamos en dos sartenes que nos regaló nuestra tía. En mi cumpleaños recibí el regalo más grande. Llegaron Felipe y Consuela. Y por fin, mi familia estaba completa. Paulette se la pasaba en el parque con Felipe y con Consuela mientras yo trabajaba. Y poco a poco pudimos comprar un poquito de muebles. Un sillón, vacuna, la cama, ropa, coquetes. Mascarillas, exfoliantes, velas, jabones aromáticos. Lo básico. Lo básico. Consuela se perdió un 4 de julio del 2013. Y dos años exactos después, Paulette y yo, pues... ¡Nos casamos! Sin tener boda, obvio. Ajá. ¿A quién quieres invitar al de mantenimiento? En este año hemos vivido muchísimas cosas. Poco a poco hemos crecido. Sobre todo para los lados. Hoy vivimos en un hermosísimo complejo de apartamentos. Yo ahora soy la mitad dueño de una compañía de foto y video de bodas. Nuestro bebé ha crecido muchísimo y ya no parece una papa. No somos perfectos. Y estamos bien raros. Y aunque ahorita no nos va tan mal, pues seguimos tratando de aprender a ser adultos. A cargo de una personita a la que queremos darle lo mejor de nuestra vida. Y un hermanito. No, sin hermanitos. ¿Hermanita? No. ¿Otro perro? No. Y quizás uno lo decís tú. Es por eso que hemos decidido documentar día a día nuestras vidas y experiencias. Vamos a estar subiendo videos de lo que hacemos todos los días. Para que lo vean todos aquellos que nos extrañan y a las personas que extrañamos. Así que pueden darle like a nuestra página, compartir este video para que todos los que nos conocen puedan estar al tanto de las asombrosas aventuras de esta familia imperfecta. Y vean como Paulette, Max, Consuela, Filipe y yo nos divertimos sin saber que estamos haciendo en... Las maravillosas aventuras de una familia imperfecta.